Yo estoy haciendo todo esto porque aunque Bruce lo niegue, yo sé cuánto significa esa fábrica para él. Y para todos. Él le ha puesto mucha pasión y gran parte de su vida. No quiero que la pierda porque sé que después se va a arrepentir. Tienes razón. Lorenzo, a pesar de lo que me dijiste, eso de que el próximo elegido será un hijo de Rosita y de Bruce, yo soy tan feliz a su lado. Y debes luchar por estar a su lado, Deborah. Tú eres la única que puede devolverle las ganas de luchar y de creer. Pero ¿cómo es eso que te vas a ir a la fábrica sola? De ninguna manera, pues nomás faltaba, mi florecita. Tu familia no te va a dejar sola en ese predicamento. Se los agradezco, tío. Pero también entiendo que cada uno de ustedes debe buscar su camino. No quiero que se sientan atados de la fábrica. Pero ¿y cómo vas a poder tú con todo eso tú sola? ¿O a poco tienes a alguien que te ayude? Pues el Bruce no será. Anoche lo vi salir de aquí como alma que lleva el diablo. Sí, vino a traerme las flores, nada más. Yo digo que ese muchacho no se debería de acostumbrar a entrar aquí como perro por su casa, mi hijita. Pues no dis que no te quiere, digo yo. ¿Y eso quiere decir que va a regresar a la fábrica? No, no quiere saber nada de ella. Pero no importa. Yo me gasto sola. Hoy tengo más fuerza que nunca. Siento que puedo con el mundo entero. Pero imagínate, bendición, Anzina. Mi vida, que Dios la bendiga, mi nena. Quiero un besito. Y uno para el camino. ¿Cómo se está? ¿Qué le picó? ¿Qué mosca le picó, no? Está riquísimo esto, Matilde. Voy a dejarte aquí para que tomes un poco de sol. No es bueno que quieras permanecer siempre encerrada en la casa. ¿Quién era esa mujer que pasó por tu casa? Su nombre es Deborah Porter. ¿Qué quería? A tu hijo, Grace. ¿Ruse? ¿A mi hijo? ¿Qué clase de mansión? Es requete grandota. ¿Y los amados viven aquí? ¿Es de ellos? Ser rico en el norte no es lo mismo que ser rico en el sur. Ay, mira nada más quién está ahí. Anoche estuve con Bruce, Rosita. Pero debo confesarte que no quise tocar el tema de la fábrica. Fue mejor así. Estoy convencida que es una decisión que solo él debe tomar. En algún momento intenté abordar el tema, hablándolo un poco de ti, pero se puso muy mal. No debiste hacer eso. ¿Por qué? Él tiene que superar lo que pasó entre ustedes. Si no, va a ser muy difícil que acepte traer las flores. Ya lo hizo, Débora. Bruce me las llevó anoche en la mansión. No puede ser, Rosita. Entonces ya las tienes. Es una excelente noticia. Bien. Menos mal que las encuentro juntas. Porque vine dispuesto a hablar con las dos. ¿Qué hace aquí, mi señora? No se supone que ahora la mansión es de los amados. ¿Eh? Ay, no me diga que se está quedando en casa del jardinero. ¿Quién es ella? Ella es nada más y nada menos que la antigua dueña de esta casa. La famosa Grace Remington. Que ahora no es nada más que una pobre señora. Que no recuerda ni su nombre. ¿Verdad? Que no recuerda nada. ¿Bruce? ¿No sabía que ibas a venir a la fábrica? Yo tampoco. Pero sucede que en las últimas horas de mi vida han pasado algunas cosas que me hicieron tomar una decisión. Bueno, pues, te escuchamos. ¿Acaso tiene que ver con la fábrica? Es el único motivo que tengo para haber pisado de nuevo este lugar. Pero bueno, es necesario que ustedes y yo aclaremos los puntos de una vez. Bien. Estamos dispuestas a escuchar. Siéntate. ¿Qué es lo que quieres aclarar? En primer lugar, quiero advertir a las dos que estoy aquí por una obligación. Porque lamentablemente no me dejaron otro camino. Pero se van a tener que cumplir algunas condiciones. Y como yo he sido forzado a ser parte de esta fábrica, que también quería ser a un lado de mi vida, quiero dejar muy claro que no lo pienso hacer a espaldas de nadie. Está bien, Bruce. ¿Estamos dispuestas a escuchar tus condiciones? Pide lo que quieras. Cuéntame, Marta. ¿Vie entrar al señor Bruce? ¿A qué vino? Yo la verdad es que no entiendo nada. Está reunido con Rosita y con Débora. Pero que tiene que hablar él con ellas. ¿No se supone que los remintos ya no tienen nada que ver con esta fábrica? A la madre yo sí sé que le quitaron todo, pero a Bruce le dejaron unas acciones que le vendió a Débora. ¡Qué enredo! Pero si le vendió las acciones, ya no tiene velas en este entierro. Yo no sé si tiene vela, pero en algún negocio raro andan esos tres. ¿De veras, Rosita, amada? Tan dispuesta estás a salvar esta fábrica que aceptarías lo que yo quiera. Estoy dispuesta a escuchar tus condiciones y a que se cumplen si es que están en mis manos. Bruce, siéntate. Yo creo que esto es un asunto que deberíamos tomar con más calma. Por favor. Estamos esperando. ¿Qué es lo que deseas que se cumpla para volver a la fábrica? Mis deseos no tienen nada que ver en esto. Porque desgraciadamente el instinto va por otro camino. Muy alejado de la razón. Y nos hace cometer actos que terminamos lamentando por el resto de la vida. ¿Quiere decir que te arrepientes? Un hombre a veces no tiene más remedio que tomar lo que se le ofrece. Esa me parece una manera muy cobarde para justificar tus actos. Tú no tienes ningún derecho a calificarme de esa manera. Porque si fuera un cobarde no estaría aquí hoy, delante de ti. Señores, esta no es una reunión para asuntos personales. Yo creo que ya escuchamos suficiente. Débora tiene razón. Lo único importante es que termines de decir cuáles son las condiciones que pides. Para volver a asumir tu puesto en la fábrica. La condición es una sola. Lo único que exijo... es tratar directamente con Débora. No contigo. Este lunes, una predicción. El próximo elegido será un hijo de Rosita y de Bruce. Carga de odio el alma de Krems. Me las va a pagar muy caro. Y de esperanza al corazón de Rosita. Pero hoy mismo sabré... si hay algo mucho más fuerte que nos unirá para siempre. Pero la maldad desafía al destino. Nadie me lo va a impedir. Tictará la sentencia. Pero la primera vas a ser tú. No con participación. No con participación.